Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué haces al fútbol? Cuidado con este mensaje, ya lo sabíamos, pero como nos dicen ahí, aviso de la FIFA World Cup, en los próximos días van a ir desapareciendo todos los artículos de golo rojo del Mundial, que ya no se pueden utilizar en partido, aunque a lo mejor todavía aparecen en el club, y lo más importante, y vamos a abrirlas aquí, las recompensas de fin de evento, que tenemos las de máximo nivel aquí en Abuelonchos, y también tenemos en el otro equipo, no sé si es nivel 6 o nivel 7, y por allí también tendremos que reclamar ya hoy el Winter Wild Card garantizado, porque aquí en Abuelonchos íbamos un día por detrás, lo tendré mañana, obviamente, pero en el proyecto Toti podemos abrir también ya hoy el Winter Wild Card garantizado, y bueno, además de todo eso, vosotros esto lo veis en jueves, pero ahí está, ahí está, ya tenemos el nuevo equipo de la semana, cuidado con esto, vuelven las cartas del Team of the Week, que creo que han bajado un poquito, pero tampoco tanto, vale, ahí ha cargado por fin, estupendo, vale, ha tardado un poquito en cargar, importante, Electronic Arts ha explicado en un tuit que esta recuperación de las cartas del equipo de la semana en sobres, este retorno de los IF en sobres, tiene un cambio, que es que para empezar vamos a tener cada semana dos destacados en vez de uno, vale, va a haber dos destacados en vez de uno, y el sistema de mejoras está también modificado, un poco para adaptar las cartas más bien a cómo está el jugador ahora mismo, por ejemplo, Griezmann, Antoine Griezmann, que tenía un IF de 85, pues este IF es de 87, en lugar de 86, vale, por ejemplo, Douglas Luiz, que es el tercero, el brasileño del Vila, que la carta básica es oro común, creo que es de 78, le han metido más 9, entonces, lo que quiere decir esto, y luego los tres últimos, por cierto, el portero indio, ¿es portero? No sé si es portero, creo que es extremo, ¿no? Changte, Perjani, Smith, los tres últimos son cartas de bronce, ojo, ¿eh? Los tres de abajo del todo son cartas de bronce, entonces, me refiero que han metido un poquito, pues, un sistema de mejoras más grande, que me parece estupendo, ¿eh? Me parece estupendo, seguirá siendo un equipo de la semana que no interesará mucho, pero bueno, por lo menos las medias son un poquito más altas, las cartas tienen un poco más de valor, y de eso es de lo que se trata, ¿vale? Así que, bueno, ahora si queréis vamos con más temas, también tenemos que mencionar brevemente lo de FUT Champions, que sabéis que han cambiado también las recompensas, creo que para bien, creo que poco a poco nos están escuchando a todos, eso es importante, porque están metiendo pequeños cambios que no son importantes, o sea, no son ninguna revolución, pero, joder, son en la dirección correcta, ¿vale? Bueno, aquí hay que reclamar todo, ¿no? Vale, entonces tenemos dos player picks, siete sobres, ¿Cómo, cómo, cómo? Siete sobres de ocho jugadores, ochenta, ochenta y cuatro, doce mil monedas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, lo primero, dame los picks, vamos a ver esto, empezamos abriendo ya, ¿eh? Pillo el if, ¿no? Pillo el if para utilizarlo en algún, claro, en algún SBC, pillo el if, pillo el if, ¡Vamos, genios! ¡Uy! Y aquí entre Arnold y Shaw tienen que valer más o menos parecido, voy a pillar a Arnold, ¿vale? Bueno, pues gracias, ahí sacamos dos picks, a ver los sobres, pero esto no, pero esto no creo que sea, pero que son siete sobres de ochenta, ochenta y cuatro, no, no puede ser, no, claro, a eso es, hay un poco de todo, es que ponía siete sobres de ochenta, ochenta y cuatro, digo, ¿cómo? No me suena, tenemos incluso un sobre de cien mil, ¿eh? Este sí, aquí tenemos, aquí tenemos dos sobres de ochenta, ochenta y cuatro, vamos a ir abriendo, venga, a ver qué nos pasa, a ver qué pasa aquí, a ver si nos toca algún if, en estos de ochenta, ochenta y cuatro, ¿no? Por lo menos un if, estaría bien, esto lo voy a saltar, algún if estaría bien, de momento nada, luego tenemos uno que es de ocho jugadores, ochenta plus, ya no te ponen el límite de ochenta y cuatro, y luego tendremos que abrirlos también en el otro equipo, ¿eh? Que ahí lo que pasa es que no vamos a tener nada tan gordo, el sobre de cien mil, por ejemplo, no lo tendremos por allí, creo que el tres ochenta y cinco tampoco, pero bueno, bueno, este está un poquito mejor, varios paneles, esto por hacer un poquitín de restock, vale, abrimos ahora el ochenta plus, vale, tenemos uno de cinco ochenta plus, vamos a abrir este, estas recompensas pueden ser buenas, ¿eh? aquí puede tocar alguna cosita, zapata, no en este, que acaba de ser basura total, pero, yo creo que ya a partir del ocho ochenta, ¿no? Yo creo que aquí a partir de aquí ya, este ya huele mejor, ¿no? Suerte, géneros, suerte, a ver qué pasa, luces, español mal asunto, madre mía, eso sí, como estos sobres se lo han dado a toda la gente, me imagino que la nerfeada que traen ratios es increíble completamente, ¿no? Bueno, pero no está malo, digo, hacemos ahí un poquito de restock, que siempre está bien, vale, yo creo que ahora vamos a abrir el de cuarenta y cinco mil, abrimos este, venga, suerte, hostia, no es ni panel, sí, sí, estos vienen flojitos, vienen flojitos, ahora nos queda el once ochenta y uno, que tengo esperanzas, en sacar algo, el tres ochenta y cinco, y el sobre de cien mil, este es transferible, para arriba, que es del, del PSV, muy bien, géneros, pues vamos allá, vamos al once ochenta y uno, suerte, a ver qué pasa, argentino, hostia, ojalá os toque algo, yo de momento estoy viendo los flojos, eh, un panel de ochenta y cuatro, tío, un panel de ochenta y cuatro, o sea, son once cartas, de más de ochenta y uno, vamos al, o este para el último, sí, venga, abrimos primero el sobre de cien mil, suerte, vamos a ver, caminante, italiano, berrate ochenta y siete, habrá algo más detrás, bardi ochenta y cinco, y todo esto ya, me dais un momento, hacemos dos mejoras, de setenta y ocho, bueno, pues reciclamos todo esto, hemos hecho aquí, dos mejoritas, de setenta y ocho, y también he hecho la de cinco ochenta y cuatro, que no me acordaba, y es verdad, que la hacen diaria, es diaria, así que hay que, hay que irla, refrescando cada día, cada veinticuatro horas, nunca se sabe, hay que probar, hay que probar, es verdad que esos sobres, se pueden guardar también ya, para los Totti, yo aquí por lo menos, en el equipo principal, no creo que me guarde casi ninguno, porque al final, lo que decimos siempre, te podría tocar también, un Karim Benzema, de promo, ¡ay, cuidado! ¿qué es esto? ¿Holandés? ¡ah! Pero ya lo tenemos, el mío era transferible, ¡ay, tiro al palo, podría haber sido Ryan Gravenberg, el nuestro era transferible, sí, que nos tocó, es que no sabía si era este o el otro, vale, vale, bueno, bueno, hemos salvado los muebles, buena, 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 pues ya está, una media ochenta y siete ahí, estupenda, bien, ¿cuál será mejor? Voy a abrir este primero, cinco ochenta y cuatro, porque como este es diario, pensaba que sería Harry Kane bugueado, pero no, ¡hostia! ¡Madre mía! Bueno, he reciclado aquí una plantilla de Maldini, por cierto, lo comentamos también de pasada, que ayer sabéis que salió Stephen Gerard, esto es Gerard Prime, no es caro, obviamente no es caro, pero bueno, hombre, no es caro, sí, es un poquito caro para la carta que es, pero bueno, si Stephen Gerard es caro, además también hay que tener en cuenta, son tres meses, son ochenta y nueve días, entonces a ver, o sea, esto, quiero decir, que se lo puede hacer cualquiera que sea, es verdad que la carta tiene algunos problemas, ¿no? Pero bueno, es una carta que te puedes hacer gratis, básicamente, entonces tampoco tiene mucho misterio, y también salió por aquí, rápidamente, lo vamos a ver, André Han, esta carta de, de la bunda, y también salió, que no sé si lo he metido en favoritos, un desafío de Pelé, con el cual se puede conseguir, ahora también tengo que hacer esto, se puede conseguir, eso es, una cesión de cinco partidos de Pelé, y un sobre de cincuenta mil, si queréis esto también lo hacemos ahora, sí, ahora hacemos todo esto, así que bueno, ahí reclamamos a nuestra cesión de Pelé, ese Pelé Prime, eso sí que está bien, que es la versión Prime, y nada, cerramos aquí, la verdad es que había bastantes cositas por abrir, esto lo recortaremos bien, para que quede rápido, porque ahora también hay que ir al otro sitio, abrir, hay que abrir también por el otro sitio, las recompensas del Mundial, que no son muchas, pero sobre todo es por el Winter Wildcard garantizado, cuidado, que ahí sí tenemos esperanzas, creo yo, ese Winter Wildcard garantizado, que entiendo que puede ser de cualquiera de los dos equipos, obviamente, bueno, sobre de cincuenta mil, abrimos, suerte, este es el sobre de Pelé, Pelé nos da a Fekir, bueno, no está mal, una media ochenta y cinco, Pelé nos da a Fekir, y nos da a Libertadores, grande Pelé, grande Pelé, gracias Leyenda, gracias por todo, y venga, último sobre, tres ochenta y cinco, suerte, vamos, vamos, uy, equipo de la semana, ¿quién es este? Argentino, Ledesma, uy, qué raro se me ha hecho volver a ver, las cartas del equipo de la semana, en sobre, bueno, media ochenta y seis, buena media, buen if, buen if, no ha estado mal, eh, Iterstegen, vamos al otro equipo, genios, vale, estos los vamos a cortar, porque son los ocho ochenta y cuatro, tampoco, tampoco tiene misterio de ningún tipo, y ahora ya vamos, que aquí creo que tenemos algún sobre de ochenta plus, ahora lo vamos a mirar, hemos tenido que hacer un poco de hueco, porque no había, ni siquiera sé si aparecerá el Winter Wildcard garantizado, a ver, aquí estoy a partir de aquí, es del mundial, ¿no? Mira, once ochenta y uno, cinco ochenta, vamos a abrir esto, en los cinco ochenta, uy, qué bonito, Winter Wildcars, español, delantero, Adama Traore, rey del TNT, increíble, bienvenido a casa, dama, bienvenido a casa, dama, este es tu club, este es tu club, aunque este año le hemos cambiado el nombre, pero esta es tu casa, madre mía, con Butragueño, que es español, ya tengo ahí, ya tengo ahí, ya tengo ahí las químicas, hostia, qué bien, no vale nada, no vale nada, algo vale, algo vale a dama, con cuatro y cuatro, una carta muy popular, obviamente, muy popular en Ultimate Team, ¿qué le daríamos a dama? Supongo que rematador, ¿no? Bueno, depende, claro, si es para jugarlo como nueve, sí que le daría rematador, para meterle más tiro, y algo más de regate, si es para jugarlo en banda, pues quizá tirador, o algo así, ¿no? Nada, pero da igual, yo creo que este es para jugarlo de nueve, ¿eh? Sí, sí, también le puedes poner cazador, para que el ritmo suba a 105, uuuh, la la, me gusta, me gusta, uf, menuda rascadita, ¿eh? Menuda rascadita, pues este, este es del Mundial, ¿eh? Este sobra sido del Mundial, eh, 5, 80, aquí ya vienen los 20, vamos a abrir este también, ¡Otra más! ¿Qué es esto? ¿Quién es? Argentino, ¡ah! Lo tenemos, Moreno, ¡ah! Ya lo tenemos, ya lo tenemos, pero bueno, bueno, cartitas especiales, un momento, pues abrimos este también, 11,81, ¡suerte! Este no va a ser tan bueno, parece, holandés, madre mía, los 11,81, ¿eh? No nos podemos quejar, ha habido magia, ha habido magia, con Adama Traoré, pero claro, uno siempre, uno siempre espera un poquito más, de ciertos sobres, ¿no? 3 de Cienestad, vamos a hacer una cosa, genios, porque es que veo que aquí no nos aparece, vamos a abrir desde Web App, el sobre, jugador como tienes de invierno, suerte, es que si no lo hacemos así, es que tendríamos que abrir 20 sobres ahora, y entonces el proyecto Toti se cae, ¡suerte, genios! ¡Vamos a ver! ¡A ver quién es! ¡Brahim! Bueno, por lo menos no lo tenemos, por lo menos no lo tenemos, esto lo vamos a ver ahora desde el juego, bueno, pues nada, esto para que lo veáis aquí, para cerrar un poquito, tendríamos esta plantilla ahora, ¿vale? Yo creo que al final se le pondría tirador, yo creo que le podríamos poner tirador a Dama Traoré, para jugarlo en banda, porque estaba mirando un poco, creo que jugaría 4-2-3-1, ya probaremos algún día, como además esta semana todo el mundo está clasificado para FUT Champions, si no me equivoco, pues a lo mejor luego pruebo un poquito esta plantilla en FUT Champions, a ver nada, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero bueno, no está mal el equipo, ¿eh? Es verdad que como hemos abierto estos días también, el 20-84 y tal, hemos abierto algún sobre, pues al final hemos sacado alguna carta especial, pero me refiero que está muy bien, porque tenemos a Butragueño, tenemos a Bidi Pelé, son buenas cartas, hicimos a Poup, y subió más 2, o sea que muy bien, se queda bonita esta plantilla, se queda bonita, así que nada, genios, pues lo dejamos ahí, espero que os haya gustado el vídeo, no ha habido suerte con el garantizado que ha sido Brahim, pero sí que hemos tenido suerte con Adama Traoré, que además es que es la leyenda, así que nada, muy contento, mañana más FIFA, cuidaos, mañana nos vemos aquí a la hora del contenido, ¿vale? Cuidaos, un abrazo, hasta luego.